¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No es fácil definirlo con palabras. El fenómeno migrante tiene tantas ramas que visualizarlo en su totalidad se ha vuelto casi imposible. En esta cápsula miraremos una de las ramas más oscuras de todo este problema, la del dolor de las familias que se quedan en casa y que jamás volvieron a saber de sus familiares. Hola, ¿qué tal amigos de Barriozona? ¿Cómo están? Mi nombre es Axel Núñez y en este momento estoy en el Hemiciclo a Juárez aquí en la Ciudad de México para presenciar el encuentro de madre a madre, de corazón a corazón. ¡Acompáñenme! Esposas, hermanas y sobre todo madres de México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y hasta países africanos se reunieron el pasado jueves 24 de noviembre frente al Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México donde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y el Movimiento Migrante Mesoamericano las recibió con música, discursos y un espacio abierto para compartir experiencias e intercambiar muestras de apoyo y solidaridad. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz por este gran cariño, gracias compañeras, amigas, hermanas del mismo dolor, les agradezco con el alma. Estos movimientos, además de organizar eventos como este, también acompañan a las madres en el impulso a la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares. Desde varias horas antes, las organizaciones pusieron carteles, montaron un escenario, pusieron sillas y pintaban mantas con los nombres de los desaparecidos. Lamentablemente, la lista era enorme. Las mantas puestas una al lado de la otra formaban una hilera de varios metros. Abarcaban desde antes de llegar al Hemiciclo a Juárez hasta llegar al Palacio de Bellas Artes. El número de medios de comunicación se multiplicaba al mismo tiempo que la expectativa por la caravana de madres crecía. Bien, estamos viendo cómo una valla se está formando, una valla de personas, porque la caravana de madres está a punto de llegar. Entonces, estamos viendo cómo esta valla se está formando y bueno, pues estamos ya a la espera, están a punto de llegar. Están llegando ya la caravana de madres, vamos a verla, están llegando ya, vengan conmigo. Ahí están. ¿Por qué lo buscamos? ¿Por qué lo buscamos? ¿Por qué lo buscamos? Los migrantes, no somos criminales, somos trabajadores internacionales. ¡Viva los migrantes, no somos criminales, somos trabajadores internacionales! ¡Viva los migrantes, no somos regionales! ¡Viva los migrantes, no somos! ¡Viva los migrantes, no somos mal! Bien, soy Carlos Moreno Samora, padre de Jesús Israel Moreno Pérez, estudiante de la UNAM del colegio de geografía en la facultad de filosofía y letras. Dulce Verónica Flores, vengo de Honduras. Vengo de Honduras, ¿y hace cuánto que desapareció su hijo? Hace cinco años. Mi nombre es Araceli Rodríguez. ¿Y el nombre de ese qué? Mi hijo se llama Luis Ángel León Rodríguez y es Policía Federal Desaparecido, el 16 de noviembre del 2009 en Sitacuaro, Michoacán. Cuando uno se enfrenta a una situación de esta índole, se da uno cuenta de que no te permiten el paso a la institución. Porque quien está en recepción considera que no es pertinente que tú entres a hacer tu denuncia. Entonces hay la necesidad de agruparse. En este caso, varios estados de la república, de diferentes colectivos, nos hemos agrupado para impulsar más bien la ley de desaparecidos. Por la misma necesidad de que el Estado mexicano no ha hecho por cubrir ni buscar a las personas desaparecidas. Espero la unión de la ciudadanía, pero también espero con el movimiento por nuestros desaparecidos en México, que los senadores y los diputados sean sensibles, abran su corazón y promulguen la ley de desaparición forzada y por particulares que tanta falta nos hace. En este país donde hay más de 28 mil personas desaparecidas, algunas personas por miembros de la misma autoridad, pero también quienes son casos por particulares, los seres humanos no se van con nadie por propia voluntad. Entonces se tiene que especificar en una ley de desaparición forzada y por particulares real. Le doy gracias a Dios y al movimiento mesoamericano, porque por medio de ellos nosotros andamos aquí haciendo la fuerza, y con la esperanza y la fe en Dios encontrarla. Y me siento, bueno, agradecida siempre con Dios porque me doy cuenta que no estamos solas, que hay mucha gente alrededor que nos quiere y que nos apoya. Desde este espacio hacemos un enérgico llamado a las autoridades para que se haga todo lo posible por atender las demandas de estas y muchas otras madres y padres de México y Centroamérica, demandas que no provienen de un capricho, sino de una necesidad real y que lamentablemente crece todos los días.